No importa lo que digan de mi, yeah, spotlight, spotlight, me estoy revivir, spotlight, todas las mami vienen donde mi, yeah, bajo el moonlight porque yo le di, moonlight, ella me estoy revivir, que ella quería fuego, yeah, yeah, ella me llamó, yeah, ella fue la que comenzó, yeah, yeah, del control, ey, te veo después del show, yeah, yeah, prendemos un blunt, yeah, y te montame en el avión, yeah, 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 siempre ando lowkey, con una bad bitch, fumando OG, quemando OG, yo me la llevo conmigo y prendemos todo y hasta la noche, yo acelero, te gusta como se siente ese coach, es un live show, cámara slow, cuando llego, cuando llego, mira mi flow, me and you blow, soy hermano, me and you blow, yo soy el dios, yo soy el dios, con los bravos, eso lo saben todos y todos mis fans, yo lo amo, no importa lo que digan de mi, yeah, spotlight, spotlight, me estoy revivir, spotlight, todas las mami vienen donde mi, yeah, bajo el moonlight porque yo le di, moonlight, ella me tiró, yeah, que ella quería fuego, yeah, yeah, ella me llamó, yeah, ella fue la que comenzó, yeah, yeah, del control, ey, te veo después del show, yeah, yeah, prendemos un blunt, yeah, y te montan en el avión, yeah, yeah, ella sale si ella quiere, yeah, ella usa fame y si ella quiere, yeah, yeah, yo a todo siento si yo quiero, yeah, 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 Yo no bruto entero si yo quiero, yeh, yeh Y yo solo fumo ese veneno, yeh, yeh, yeh Solo kush, kush cuando quemo, yeh, yeh Te montas en mi vuelo, yeh, yeh, yeh Desde un brazo yo me muero, yeh, yeh, yeh No importa lo que digan de mí, yeh Spotlight, spotlight, me estilo de vivir, yeh Todas las mami vienen donde mí, yeh Bajo el mulaito que yo le di, mulaito Ella me tiró, yeh, que ella quería fuego, yeh, yeh Ella me llamó, yeh, ella fue la que comenzó, yeh, yeh, yeh Control, yeh, te veo después del show, yeh, yeh Prendemos un vlog, yeh, y te montan en el avión, yeh, yeh, yeh